¡Suscríbete al canal! 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 Tú debes ser, Chloé, ¿no? Sí, sí, sí. A Edrian me ha dado mucho de ti en las cartas. ¿Os enseño las habitaciones? Claro, sí. No, 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 por favor. Sois nuestras invitadas. Chicos, ¿me ayudáis? Oye, gracias, ¿eh? Bueno, chicas, no os cortéis, ¿eh? Cualquier cosa que necesitéis, ni lo dudéis. Aquí todo es de todos. Madre mía, qué pasada. Es como muy del futuro, ¿no? Oye, ¿y qué hacéis todos aquí metidos? ¿De qué vivís? Ya. ¿Qué pasa? He dicho que no nos cortemos. ¿Qué séis? Si son de una secta rara o algo así. ¿Todos gays? Marta. Que yo he visto que tienen muy buen gusto por aquí. Ostras, pero qué pasada. No me preguntáis, ¿aquí solo vivís chicos? Sí. Y pues, si os lo estáis preguntando, de vez en cuando vienen chicas. Pero sois las únicas estos días. Gracias. Qué detalle. Gracias, que me gusten. No, 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 mira. Hola. ¿Qué es? Pero ¿y esto? No es perpasada. ¿Qué tal? No es perpasada. Es enorme. Qué piso. Me encanta. Yo me pido aquella cama. Lo siento, ¿eh? No me dejéis la rosa. ¿Se siente? Podemos dormir juntitas ahí, ¿no? ¿Eh? Qué muy grande. Se siente. Bueno, terminad de poneros cómodas y no salgáis de aquí, que no quiero que os perdáis. Vengo ahora. Muy bien. Vale. Gracias. 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 Pero es tu cara. Todo va a salir bien. Marta está pillada por un tío mayor que ella. Y lo está pasando mal. Amanda ha tenido mil rollos. Y Lucía con un par de copas. Pues toca fiesta esta noche, ¿no? ¿Y la otra? Tu novia. Piensa que vamos en serio. No será difícil. Me gusta. Ok. Pero de ella me encargo yo. ¿Algo personal? No. ¿No le notáis nada raro? Tranquilo, Marcos. Está enamorada. Le será muy fácil a Adrián. ¿Y si se ha enamorado? Si no estuviese, estaría muerto. ¡Gene tú! Si tan seguro estás, sal ahí fuera. Y tráelas tú. Bueno, ya está, chavales, ¿eh? Relajaos. Que estamos todos muy nerviosos. Hace mucho tiempo que no le conseguimos nada. Tiene que estar muy enfadada. No deberíamos seguir perdiendo el tiempo. Vaya. Menudo recibimiento, ¿eh? No pensábamos que ibas a volver. ¿Y los demás? Eres el único que ha regresado. Las cosas ya no son como eran antes, Adrián. ¿Quieres que te acompañe? No te preocupes. ¿Seguro? ¿Cómo va todo? Ahora mucho mejor. Te he echado de menos. Y yo a ti. Parecemos unas chicas, ¿eh? Tenemos que hablar, hermano. Chloe es una chica muy especial. Y creo que pueda hacer que Madre vuelva. Pero... Nada me gustaría más. ¿Pero qué? Nada. Siento haber tardado tanto en regresar. Pero es culpa tuya, ¿eh? ¿Vamos? Bajo, Solomar. No, tú no. No, Adrián. Álex, tienes que ayudarme. No se pueden enterar. ¿Te has enamorado? ¿Sabes que no podemos? No, no, no. ¿Cómo ha pasado? La voy a... Tengo que matarla. Voy a encargar el niño que lo he hecho, ¿vale? Confía en mí. Confía en mí. Lo haré yo. Tengo que hacerlo yo, si no, no me curaré. No. He venido. Estoy aquí. Confía en mí. Amanda, ¿qué tal si me miras? Amanda, como no te estés quieta, sales desenfocada. Sonríe. ¿Puedes parar? ¿Cómo vais? Mírala. Muy bien. Perdona, ¿tu nombre cuál era? Alex. Ah, es que sois tantos que ya me confundo. Suele pasarle mucho. Sí, sobre todo cuando bebe. Seguro que del tuyo no me olvido. Vale, pues. Oye, tenemos una cena de bienvenida esta noche. ¿A qué hora? Al caer el sol. Espera, espera. Pero si es al caer el sol, ¿eso qué hora es? En unos 20 minutos. Ah, ¿de sobra? Sí. Sí, sí. Vale. Genial. Genial. Ahora os veo. Gracias. Hasta ahora. 20 minutos, tía. ¿Estás loca o qué? Joder, joder. Venga, vamos. Vamos. Chicas, chicas. ¿Dónde? Chicas, escuchadme. Os lo pido, por favor. Nos ponemos discretas. Chicas, chicas. 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 Oye, ¿te ha llamado ya tu novio? ¿Tienes novio? ¿Qué? No, yo... Sí, claro, Jesús. Bueno, es algo. Ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, aquí no hay cobertura, así que no me puede llamar nadie. Nadie es cobertura. Voy al baño. Era broma. Se nos ha empadao. ¿Tenéis baño? Sí, claro, el fondo. Oye, ¿y encia? No sé, pero... Pero en tuyo dónde está. ¿Quieres que le llame? No, si me dices dónde está, voy yo a buscarle. Está bajando las escaleras. Te acompaño. Ah, gracias. ¿Dónde vas? Que van a traer la cena ahora. Ya, voy a por Adrián, no tardo. ¿Te acompaño? No, no haces falta. ¿Seguro? Sí. Oye, nosotras cenamos, vinito y a la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Chicas, después de cenar nos quedamos a bailar, ¿no? No sé. Ya veremos. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Edrián? 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 ¿Edrián, estás ahí? ¿Edrián? Qué bonito. Te estaba esperando para cenar. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Oye, oye. Qué precioso. ¿Me quieres? ¿Te sirve eso como respuesta? ¿Yo a ti también? Lo sé. Y me alegra mucho haber venido. Siempre he pensado que la mejor familia es la que uno elige. Sí. Yo no tengo mucho contacto con mis padres. Y para mí, mis amigas también son mi familia. Te quiero, Edrián. Sí. Que están todos arriba. Anda. ¿Quién es? Esa imagen representa a nuestra madre. ¿A vuestra madre? Sí, Chloe. Ella es nuestra madre. ¿Cuánto te juegas a que no ha hecho nada? Marcos. A veces se le olvida para que estamos aquí. Mira, no sé cómo decirte que te relajes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que te vas a poner de su parte? Viene, Edrián. Te lo dije. Marcos, tío, dale tiempo. Estar esperando el mejor momento. Yo me encargo. Suéltame. ¡Chica, chica, chica! ¡No, no, no, escucha, escúchalo! Hay una puerta abajo preciosa. Un rollo muy raro. ¡Qué grande! Súper bonito. Bajando las escaleras. ¿La vamos a ver? Venga. ¿Qué pasa? ¿Y la música? Bueno, 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 eh, adiós. ¿Dónde vas? Adiós. ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Dios, me encanta. ¿Vamos a la cama? ¿Ya? Si estoy muy cansada, ¿no estáis cansadas? Ay, yo justo me había animado. Nos vamos nosotros. Hola, adiós. ¿Llamad tus amigas? No, no, he dicho que nos vamos nosotros. Hazme caso. ¿Se puede saber qué te pasa? Tú, Azo. Chicas. Va, vámonos. Que sí, venga, va. No te doy el rollo, tía. Marta. ¿Sí? Sí, ahora, ahora. Vamos que seguro que estaréis cansadas del viaje. Además estos se lían y acabaréis mal. Quiero que te quedes. Pero este todavía queda mucho. Ya, pero yo quiero... Es que me da igual lo que él diga. Él nunca tiene que decir aquí lo que hay que hacer. Marta. Vamos, es tarde. ¿No has oído que no? He dicho que se acabó la fiesta por hoy. ¿Se puede saber por qué? ¿Desde cuándo eres tú quien decirás que se aquí? Oye, vamos a ver, un momento, por favor, ¿eh? No vamos a discutir por esta tontería, ¿verdad? Además tenemos todo el fin de semana. Vámonos arriba y... Perdóname, ¿vale, chicas? Edrian, ven un momento. ¿Vamos? Dilo, di que te has enamorado. ¿Y qué pasa si lo estoy? Que habrías fracasado. ¿Qué va a pensar de ti nuestra madre? ¡Ey, Edrian! 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 Hostia puta, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Poned la música, joder. Poned música. ¿Qué le pasa? Ya. Oye, ¿se puede saber qué ocurre aquí? Vamos a ver que si mis amigas y yo molestamos, nos vamos. Porque no queremos molestar. Que no, que no, que no pasa nada. Es solo que hace mucho tiempo que no nos vemos y es nuestra manera de echarnos de menos. ¿Tambas? ¿A que sí? Sí. Es solo eso. Sí, no, no, no me lo está disparando nada. De verdad. Chloe. Ven. Vámonos. Hostia, yo que sí. ¿Qué ha habido ahora? Yo siempre me entiendo. ¿Qué ha sido? 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 ¿Eres el único que se puede encargar de esto? Edrian, Edrian. ¿Lo habrán pintado ellos? Pues no lo sé. Pero por la cadencia que tiene y cómo ha envejecido diría que lleva pintado años. Simboliza el pacto de Venus. Mmm, decimos no artistas. La verdad es que tienen gusto, sí. ¿De verdad soy yo la única a la que le ha parecido extraño lo que ha pasado? Tía, no te rayes. Bah, ahí va en pedo. Ah, mira a quién fue a hablar. Perdona. Oye, que yo estaba un poco triste, ¿eh? No, pero es verdad que tienes razón, ¿eh? Estaban como un poco alteradillos, ¿no? Sí, el amigo ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo ese? ¿Marcos? Ese. Me miraba así como... De verdad. Sí, parece que a la gente se lo ha olvidado ligar. Mira, si se piensan que vamos a venir aquí dos días y entregarnos a sus brazos, ja, vamos, lo llevan claro. Bueno, tampoco es eso, ¿eh? Que a mí con la tontería se me ha olvidado un poco Jesús. Mira, algo es algo, ¿no? Hombre, a mí la verdad que me parece que están un poco colgados. ¿Quién? ¿Los amigos especiales de tu novio? Tanto buen rollo aparente a mí no me cuadra, ¿eh? ¿Qué harán aquí? ¿Os aburrirán? Pintar paredes, parece ser. Oye, ¿y Adrián? ¿Tanta prisa en subir? ¿Dónde está? Ya, no sé, supongo que ahora subirá, me imagino. No, no te rayes, tía, que hace mucho que no veía a sus amigos, ¿no? Sí, pero no sé, tenéis razón, vamos a ver que pintan 10 tíos en un castillo en medio de la nada. Es un poco raro. A ver, no pasa nada. Cualquier cosa, chicas, cogemos las cosas, nos piramos. Bueno, oye, no sois exageradas, tampoco pasa nada, ¿no? Una casa ocupa. Cada uno vive como quiere y ya está. Hombre, he visto así tan... Y hay que ver el lado positivo. Mira esta. ¿Hace cuánto que no pasamos un viaje juntas? Eso es verdad. Os he dicho que os quiero. Dios, va a ser un fin de guay, ¿eh? Lo siento, Alex. La he cagado, ¿no? Ya, bueno. Al menos estás de vuelta en casa con tu familia. No he podido controlarme. He caído, perdóname. Tranquilo, ¿eh? Va a salir todo bien, ¿vale? Vamos a salir de esta juntos. No he podido hacerlo. No puedo hacerles daño a Alex. ¿Qué se siente? ¿Es lo mismo que sentimos nosotros? ¿Igual que lo que sentimos por madre? No sé. Yo mataría por cualquiera de vosotros. Y mataría por madre. Pero es distinto, Alex. ¿Qué tiene ella de especial? Prométeme que... que no vais a hacerles daño. Pero acabarás muriéndote y no quiero perderte. Tienes que matarla. Ya, pues piensa. Piensa algo. Tiene que haber alguna manera, alguna fórmula para que ellas puedan salir de aquí. Hablaré con estos hermanos. Seguro que lo entienden. ¿Qué haces? Tranquilo, es un poco de Belladonna. ¿Se lo ha robado a la bruja? Nada. Lleva años sin pasar por aquí. Ya. He estado leyendo varios de sus libros y la Belladonna te vendrá bien para dormir y descansar esta noche. Así recuperarás fuerzas para mañana. Voy a ir a buscar a Chloe. Te estás muriendo, Adrian. Y sabes que solo hay un remedio para curarte. Pero necesito que estén bien, Alex. Alex, no lo entiendes. ¿Y tú? ¿Entiendes que llevo tiempo esperándote y preocupado por ti, pensando que ya no volverías, que te había pasado como al resto? Han cambiado mucho las cosas ahí fuera, Alex. Ya. No sé. Pero no voy a permitir que te mueras. Me has drogado. Me has drogado. ¿No te das cuenta que nos está engañando? Dale tiempo, Marcos. Nosotros nunca hemos salido ahí fuera y no sabemos lo que hay. Además, él por lo menos ha vuelto, ¿no? Porque del resto, ¿qué? Llevamos años sin saber nada. Porque estarán muertos. ¿Qué hacemos? Actuar con naturalidad. Que ya hemos montado bien el pollo antes. Anda, tira. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitir que ir a Mora. Lo sé. Pero démosle tiempo. Tiempo. No tenemos tiempo. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Te la cargas así, sin más. Está prohibido. Nosotros solo podemos matar por amor. Solo por amor. ¿Qué pasa si se muere antes? Está en la ventana. Tenemos poco tiempo. Hay que mantenerlo aislado. Tengo una idea. Nada de nada, ¿eh? Aquí no hay móvil, no hay nada. Dios. ¿Tienes dinero? No. Bueno, ahí a veces hay algo. Yo no tengo nada. Joder, yo tampoco. Ni he podido llamar a casa para avisar que he llegado bien. ¿Sigue rayada? Pues no sé, Adrián se empeñó en que subiéramos a dormir y ahora no viene. Y me preocupa que le pase algo porque estaba muy raro. Tía, pues baja a buscarle y habla con él, que seguro es una tontería. Sí, y dile a sus amigos de paso que se tranquilicen y que pongan router para el wifi. Eso. ¿Vosotras creéis que todo lo que pasó fue por celos? Anda, mira, tu chico. ¿Perdonad? Ah, pues no. Ah, tranquila, cara subirá a él. ¿Molesto? No, no, no. ¿Qué va? Os he traído té. Es especial, lo hacemos aquí. Ay, muchas gracias. Gracias. Te pido que nos perdones por lo de antes. Bueno, ya sabes, los nervios del reencuentro y eso. Y espero que no te molestes, que te lo robemos un rato. Gracias, no tenías por qué. Sí, muy amable. Es lo que tienes ser de campo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, cariño, que si quieres un té. Ay, sí, quiero. Bien, ahora te traigo uno. Ay, eres un encanto. Toma. Yo no quiero, gracias. Yo sí quiero. Voy, te lo traigo. Tómatelo. Te vendrá bien para dormir. Gracias. Bueno, chicas, espero que descanséis bien. Gracias. Gracias. Bueno, vente. Qué majo. Sí, qué majo, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Cierra por aquí! ¿Sabes que esto puede atraer a la bruja, no? Hace años que no viene por aquí. Hace años que nadie regresa. Seguro que ha sentido que Adrian ha vuelto. Alex, tenemos que empezar a decidir por nosotros mismos. Sabes perfectamente que no podemos perder esta oportunidad. Lo hago por Adrian, no por ninguna oportunidad. Solo te digo que jugar con la magia tiene sus riesgos. Toma. ¡Espera! Déjame entrar a mí, por favor. No tienes ni idea de cómo va esto, ¿no? Si la bruja regresa, tendremos que darle explicaciones. Juntos. Te he dicho que me saques de aquí. Lo siento, Adrian, sabes que no puedo. Es por tu bien. Por mi bien sois unos desagradecidos. Llama a Alex. ¡Alex! ¿Te quieres tranquilizar? ¿Te quieres tranquilizar y no hacer las cosas más complicadas? ¿Qué vais a hacer con ellas? ¿Las vais a matar? ¿Sabes que no podemos hacerlo? Solo podemos matarlas si se enamoran de alguno de nosotros. ¿Vais a hacer brujería? ¿Las vais a hipnotizar? ¡Chloe! 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 ¡No te duermas! ¡Chloe! 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 Métete en la cama, tía, que te vas a quedar helada. ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Venga, métete! ¡Chloe! 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 ¡Oye! ¡Chloe, tía! ¡Chloe! ¡Joder, qué susto! Ven, métete en la cabana. Me hace frío. Ven. ¿Qué hora es? Tarde. Estoy muy cansada. Venga, métete. Buenas noches. ¿Está bien? Creo que sí. Creo. Ajá. ¡Papá. ¡Papá! 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 No. Sí, ó. Papá. Oh, no. ¿Hola? ¿Hay alguien? Adrián, ¿dónde estás? Me estoy asustando. Tranquila, no quiero hacerte daño. Aquí estás a salvo, Chloe. ¿A salvo de quién? ¿Dónde está Adrián? No está. Estamos en tus sueños. En mis sueños. Ya. Ven, tranquila. ¿Qué está pasando, Alex? Quiero explicarte algo. Habéis drogado para entrar en sus sueños, ¿no? Pensabais que iba a ser tan fácil que os olvidase de mí. Creíais que iba a dejar de quererme. Ya. No es tan fácil. Pues no haberlas traído. Las he traído por vosotros y así me lo pagáis. Ángel. Ángel. Ángel, ¿me das agua, por favor? Me han dado Belladona y necesito beber agua. Por favor, tráeme agua. Ángel. Quéestas una Coco. Ángel. Ángel. Hace mucho, en los albores del tiempo, cuando la historia aún era solo un sueño, los dioses gobernaban la Tierra. La humanidad era buena. Y mientras los veneraban, la paz reinaba. Sí, estoy soñando, sí. Ese siempre es el problema. Dejasteis de creer. Poco a poco se ha ido corrompiendo todo. Dejasteis de creer. Y los dioses empezaron a desaparecer. Solo Venus, la diosa del amor y la belleza, consiguió mantenerse con vida. Tras ver cómo el resto de dioses desaparecían, adoptó su forma humana. Y en un intento de que la gente volviera a creer en ella, engendró a sus hijos. Nosotros. No te mentía cuando te dijo que éramos familia. Nos llaman cupidos. Y sí, Adrián es uno de los nuestros. Es nuestro hermano. ¿Y se puede saber por qué nos ha traído aquí? Nuestra madre nos crió como humanos. Vosotros habéis visto los peces que tienen muchos colores. Intentó prepararnos para el mundo. Nuestra misión, repartir amor y que nadie lo olvidara. Pero antes la gente se movía por amor. Incluso morían. Y ahora os basta con un emoticón en un WhatsApp. Los celos, la desconfianza, la evolución han ido destruyendo el amor en el mundo, Chloe. Ya la gente no se enamora como antes. Ante esa situación, nuestra madre tuvo que refugiarse. Dijiste que no querías hacerme daño, ¿verdad? El amor es sacrificio, Chloe. Si no, no sería amor. Hacía tiempo que no venía nadie por aquí. Los que se fueron no han regresado. Cuando nos enamoramos, nos deterioramos y morimos. Podemos enamorar, pero nunca enamorarnos. Es lo único que puede matarnos. Adrián, 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 mi amor, ¿me oyes? Adrián, Adrián, escúchame. ¿Qué hacía ahí enterrado, Alex? No te oye. Adrián se ha vinculado a ti y se muere, y se muere, Chloe. Se muere porque se ha enamorado de ti. No. ¿Y qué hay que hacer? Tienes que olvidarlo. Dejar de sentir. Pero sí tengo que olvidarle por qué me ha traído aquí. Es nuestra naturaleza, Chloe. No sois las únicas que habéis venido aquí antes. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Chicas, ¿vos presento a mis familias? Chicos, ella es mi chica. María, Dayana, Marta, y Cristina. ¿Qué tal? ¿Sí, Marcos? No sé, Ángel. Alex. Nuestra madre nos encomendó atraer a mortales como tú para por amor sacrificarlas. La energía que se desprende de ese sacrificio la mantiene viva tras una puerta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mis amigas? ¿Queréis matarlas? India, India, no, 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 no. No, no, no. Dios. Tengo que morir para que él viva Sí Pero solo él puede matarte Solo podemos matar por amor a la persona que nos ama Él tenía que haberlo hecho contigo, pero no tuvo el valor Te he visto, no me puedes estar por solo Chloe, hay una manera Tienes que perder el vínculo con Adrián Pero dejarías de sentir amor por nadie También estarías a salvo Estarías inmune a nosotros Mañana pensarás que todo esto ha sido un sueño ¿Y si nos vamos? ¿Y si nos vamos todas y ya está? No, no, no podéis salir, el edificio está protegido con una magia Pero te aseguro que si me ayudas a salvar a mi hermano, buscaremos la solución ¿Qué tengo que hacer? Tienes que comer esto ¿Y si hago lo que me pides? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a asegurar que no le van a pasar nada a mis amigas? La vida es cuestión de elecciones Tienes que elegir Arriesgar O perder Espera, espera, espera ¿Vas a sacrificar tu amor por Adrián así? ¿Y? ¿Por qué? ¿No estabas enamorada? Y lo estoy Pero hoy en día el amor no es como lo concebís vosotros, Ale No es tan difícil sacrificarlo Es una pena, pero es cierto Ojalá siguiéramos creyendo como vosotros en el amor Esa es la verdad Se ha sacrificado Ven Tranquilo, tranquilo Tía, ¿bajamos a que nos den algo a desayunar o qué? Qué corte, ¿no? ¿Por qué? Y si no cogemos el coche y nos vamos a algún lado Yo me estoy muriendo de hambre ya Espérate, vamos a esperar a que se despierte No la vas a despertar, mira cómo está Aquí está, mira Oye, esas velas nunca se apagan Esta está sopa Estoy despierta Uy, perdón Me voy a duchar Pues el agua está helada, prepárate ¿Qué? Lo que oyes Suerte, amiga, te esperamos abajo Mierda ¿Chloe? 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 ¡Alex! ¡Sácame de aquí! ¡Alex! 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 ¡Sácame de aquí! ¿Por qué me dormiste? ¿Te obligaron? Adrian, ya pasó Hemos roto el vínculo, ya está Tú te callas Que todo esto es por tu culpa Ábreme, hermano He sido yo, Adrian Ellos solo me han ayudado a entrar en su sueño Tenía que hacerlo Era la única manera de salvarte ¿Tú? ¿Por qué? Por ti Voy a matarte No me importaría Eres el único que puede hacerlo Asúmelo Se te pasará ¿Sabes que solo duele adelante un tiempo? Suéltalo ¿Y tú qué sabes? No tienes ni idea de lo que se siente Te dije que confiaras en mí Te pedí que confiaras en mí Alex Tenemos que darnos prisa con el resto Madre volverá en cuanto la sacrifiquemos Lo era una chica especial Y confiaba que trayéndola aquí os daríais cuenta ¿No os dais cuenta que madre no volverá? No vuelvas a decir eso ¿Cloé? 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 Qué susto me has dado ¿Qué tal? ¿Has descansado? Sí ¿Y tú? Muchísimo Entre el viaje y la fiesta ¿Estás bien? Mejor que nunca Los demás están abajo desayunando Seguro que los chicos han hecho el desayuno ¿Son tan monos? Muy monos Y me viene muy bien porque tengo muchísima hambre Oye Oye, ¿y Adrián? Qué raro que nos haya pasado, ¿no? Claro, ¿por qué? Eso de estar tan pegados como una lapa ya no se lleva, querida Estará poniéndose al día con sus amigos No sé No sé cómo ayer estabas tan preocupada Estaba cansada Dios, qué bueno todo No sé cuál elegir ¿El verde? Ahora sí que empiezan a entender que hacen tantos tíos aquí encerrados y con muffins de colores Tía, surrealista No se lo tengas en cuenta, ¿eh? Que a veces tía un mal despertar Vivir ¿Cómo? Vivir Sin más, eso es lo que hacemos ¿Y soñar? Me paso todo el día soñando ¿Y con qué sueñas? Con todo Aunque acabo de darme cuenta de que el mejor sueño aún no lo he tenido ¿Qué te parece? Bien, me parece bien ¿Y el muffin? El muffin Sí, también ¿Vosotros no tenéis familia? Es el muffin más rico ¿Ah, sí? ¿Y por qué? A mí me gusta el de chocolate Porque los he probado todos ¿Ves? Ese es vuestro problema Que elegís por nosotras Pensáis por nosotras Y he de decir que la mayoría de veces os equivocáis ¿O no? Bueno, es solo un muffin, Amanda Solo por el muffin Además, yo pensaba que a las chicas os gustaba que Tomáramos la iniciativa ¿No? Ya la hemos leado Sí, eso nos encanta Como a todo el mundo Pero lo que nos gusta de verdad Es tener opciones Y el ají ¿Y por qué no lo hacéis? Pues porque nunca fue fácil Vale Y a mí me gusta El de chocolate Perdón ¿Y lo hacéis? Tomar decisiones Ah, vaya ¿Puedo participar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ha sido súper divertido, ¿no? ¿Vamos una vuelta o...? Amanda, ¿quieres un momento que te enseñe algo? Sí, ahora vengo, chicas. Somos niños. Claro. ¿Y estos? Nada. No va a ningún sitio eso. Oye, ¿y tú qué? ¿Y Adrián? Estáis un poco pesadas con Adrián. Ya para cerrar... Y tú estás un poco rara, ¿no? Bueno, pues puede ser porque esté un poco mareada. ¿Vosotras no? ¿No lo estáis? No. Pues muy bien. ¿Y eso por qué? Pues no lo sé. Está viva. Pues sácame de aquí. ¿No crees que hubiese sido más fácil no venir y morir solo allá afuera? ¿Qué piensas? Me sorprende que... Que tu chica se sacrificara estando enamorada. Para salvarme, ¿qué te extraña? Yo no pude acabar con ella. Ya te dije que Chloe era una chica especial. No, Adrián, no le costó nada. No dudó un segundo perder lo que siente por ti. Ya está, John. Me sorprende, yo no podría hacerlo. Además, me dijo que... Ojalá seguiéramos creyendo como vosotros en el amor. Que el amor ya no es tan importante en el mundo. ¿No lo ves? Alex, no te pillo. Madre desapareció un día. Y fue nuestra tía la que nos dio las instrucciones. Pues fue ella quien la trajo aquí. Sí, pero recuerda que Madre se esforzó porque estuviéramos unidos. Teníamos que inundar el mundo de amor para ella, pero juntos. El amor es unión. El amor es unión. Vale. El amor es unión. Vidya. Ella es la culpable de todo lo que nos pasa. Así conseguía debilitarnos. Por eso él es el único que ha vuelto, Adrián. Porque el amor no es como era. Indivia es la que quiere acabar con Madre. Está utilizándonos. Si nosotros morimos, Madre muere. Tiene que haber algo en sus libros. A ver, hermano. Veamos, Carla. Espera, espera. El otro día leí. La ha invocado. La ha llamado. ¿Cómo? Adrián, ella es la única que puede hacernos daño. Lo siento, estaba desesperado. Vale, no te preocupes. Andréamos de... Tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. Pásame. Adrián. Adrián. ¡Ale, por favor! ¿Qué pasa? Adrián, Adrián. ¿Qué pasa? Adrián. Silencio. ¿Jugando con magia? ¿Sabéis que está prohibido? ¡Sí! 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 No os hay mucho de fardar, ¿eh? Pero hay que reconocer que os hemos dado un palizón. No esperaba menos. Ay, perdona por lo de esta mañana, que estaba como un poco alteradilla. ¿Por qué te exiges tanto? ¿Eso crees? Me da la impresión de que eres de las que... ¿De las que qué? A ver, sorpréndeme. La que más me ha llamado la atención. Que eres especial. Que me gusta estar a tu lado. Menos lo buscá, Perucita. Aunque bueno, viviendo aquí en el culo del mundo con todo tíos, tampoco me lo voy a tomar como un piropo, ¿cómo comprenderás? Y la más desconfiada. ¿Y algo más? Porque ¿tú qué, eh? Tú eres de los que les gusta marear, ¿no? Los que vienen, te camelan, te lían. Pero luego nada. Me voy a cambiar. Ángel, perdóname. Perdóname. Perdóname, tío. Lo que estoy como a la defensiva y enfadada todo el rato. Y yo, en el fondo, tampoco soy tan así. Pero bueno, digamos que la vida me ha hecho ser un poquito desconfiada. ¿Qué haces? Pensé que me voy a bailar. Estás de coña, ¿no? No. Cupidos. Seres de luz engendrados para inundar de amor el mundo. En realidad, para que vuestra madre, mi queridísima hermana, pudiera seguir manteniendo su poder aquí. ¿Os mintió? Solo os quiso para su propio beneficio. Chica mala. Es duro que os enteréis así. Y un castigo que os hiciera inmortales. Fui yo la que os liberó con la maldición. Cuando un cupido se enamora, muere. Tenía que hacerlo. Pero la única manera de hacer desaparecer a mi hermana y su estúpido amor era que fueseis muriendo de uno a uno. Pero todo se acaba. No está para una diosa. La humanidad había cambiado mucho. Y vuestra madre no quería darse cuenta. Quería repartir amor siendo ella misma. ¡No, no, no, no! Pero la engañé. Le hice creer que si repartía su poder entre vosotros y matabais aquí por ella, la energía de las víctimas la traería de vuelta como la diosa. Es que es algo muy raro. Tuve un sueño muy extraño anoche. ¿Y el qué? No, da igual. ¿Verdad? Que no, que no importa, que no quiero rayaros. Yo creo que eso es la cama. A mí me pasa cuando duermo en una cama que no es la mía. Puede ser. Aunque os digo una cosa, aquí estoy durmiendo increíble. Estoy flipando. ¿Pero no os da la sensación como que aquí el tiempo pasa raro? ¿Será por tu resaca de ayer, querida? También puede ser. A ver, ¿qué has soñado? Soñé... Nos llaman Cupinos. ¿Qué? Ay, de verdad, qué intensa. ¿Qué dirías uno de los nuestros? Soñé que Alex me explicaba que todos eran hermanos. El amor es sacrificio todo. Que eran hijos de Venus. Tienes que olvidarlo. Pero, tía, eso es por los frescos de la habitación. Es lo que nos contó Amanda, ¿no? Que el cuadro ese simbolizaba el pacto de Venus o no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, también lo he pensado. Pues ya está. No, que no, tía. Que me siento muy rara. Me van y me vienen cosas a la cabeza. Tía, no te rayes. Mira, ¿sabes qué? Que tienes razón, que no me voy a rayar. Me voy a dar un paseo por el bosque. ¿Os venís? ¿En serio? ¿Ahora que estamos tan a gusto? Ay, qué pena. Me he dejado las zapatillas en casa. Pues mira, mejor. Porque me apetece más ir sola que con vosotras dos. Por cierto, ayer queríais iros de aquí. Y hoy nos apetece salir. La codicia. La ambición. Eran necesarias para que los seres humanos evolucionaran. Y vosotros fueseis cayendo. ¿Verdad? Tienes razón en todo lo que hice, hermanos. Tenemos que evolucionar, acabaremos muertos. Ella puede enseñarnos. Hay que aprovechar las oportunidades. Enciérralos. Olía tu ambición a la legua. Igual que puedo oler el amor ahí dentro. Marcos, no nos hagas esto. Ella es la culpable de todo. Soy la culpable de vuestra evolución. Pero está claro que eso no lo vais a entender. Nunca. ¿Quién está a punto de morir ahora? Vamos, chicos. ¿Sabéis que puedo leerlo? No debería estar regresado. Llegó enamorado. He roto el vínculo con la humana. Está salvo. No va a morir. Has hecho magia sin mi permiso. Álex. 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 ¿Qué pasa, Álex? Álex, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Álex. Álex. Tráeme a la chica de la que se ha enamorado. Ha venido con tres amigas. No nos podrán servir. ¡Ellas! Cómo nos veo a mis amigas así, flipan. ¿Y qué? ¿De malo que me enseñes a bailar? No, nada. Ah. Solo que... Eres preciosa. ¿Y valiente y divertida e inteligente? Los tíos no veis más allá de una cara bonita. Es una pena. ¿El qué? Que aunque no lo entendamos estamos dispuestos a perder lo que más podríamos llegar a amar. Es que no quiero ilusionarme y... Y sé que estas cosas ni están bien ni llegan a ninguna parte y me conozco y sé que... Que al final aquí donde me ves soy la primera que se ilusiona. Y creo que me podrías llegar a gustar de verdad. ¿Es Amanda? Es Amanda. ¿Dónde está? Miedo de la habitación. Alguien acaba de morir por amor. Chicas, tranquilas. No ha pasado nada. Ya, pero está gritando Amanda. Sí, pero está todo bien. No nos importará que sigamos con el juego, ¿no? ¡Chloe! 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 ¿No os asustáis? ¿Tranquilas? Vale, pues voy yo a verlo. Te he dicho que está todo bien. ¿Qué coño haces? Suéltame. ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? 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 ¿Qué tal tu paseo? ¿Dónde están todos? ¿Quiénes son todos? Mis amigas, Adrian. Vine con él y no le veo desde ayer. ¿Quieres verle? ¿Sabes dónde están o no? Creo que tus amigas están en la habitación comiendo algo. Pero tranquila, Chloe, está todo bien. Adrian ha salido con los chicos a dar una vuelta. Tus amigas dijeron que estabas en el bosque. Pensé que se habríais encontrado. Estoy tranquila. Gracias. Hola, Chloe. Hola. ¿Estás bien? Sí. Sí. Eh. Has hecho lo correcto. No sé. Tranquilo, es la primera vez, es normal. Será eso. Que es la primera vez. Pero no me siento bien, Marcos. Lo correcto es resignarse. Hacer lo que te han dicho que está bien. A comportarte como te han educado. ¿Y qué pasa si sientes algo especial por alguien? ¿Cambiarías toda tu vida por un sentimiento? No somos tan valientes, Ángel. Y dudo mucho que tú llegas a serlo. ¡Hombre, has vuelto! Me echábamos de menos. ¿Dónde estabas? ¿Y Amanda? Se ha ido. Bueno, mañana está de vuelta, ¿eh? Pero le ha pasado algo. Que se agobió por la cobertura y ya está. Sin importancia. Pero a ver, un momento, ¿cómo? O sea, ¿se ha ido? ¿De qué se ha ido? Que sí, que sí. ¿A dónde? ¿Ha dejado una nota escrita allí? Chicas, espero que no os importe que me ausente un día. En este sitio no hay cobertura y estaba un poco nerviosa porque tengo que resolver unos asuntos y no podía estar sin teléfono. Ya os contaré cuando vuelva por vosotras. No os preocupéis por mí, por fin. Chloe, hablé con Edrian y me ha dejado el coche. Espero que no te importe. Prometo devolvértelo intacto. Disfrutad de lo que os queda de fin de y nos vemos mañana. Os quiero. ¿Y se va así, sin más? ¿Qué? Pues que se ha ido porque no tiene cobertura, en serio. Bueno, hay gente que no puede vivir sin el móvil. ¿Estáis bien? Estupendamente, ¿no nos ves? Sí, ¿eh? ¿Y qué hacéis? Ya esperad, ¿eh? Oye, por cierto, hemos estado hablando con Edrian. Ay, sí. Y es un encanto. Sí. Ya. ¿Has probado las frisas? Están buenísimas. Coge una. No, no tengo hambre. Coge una, que las han traído para nosotras. He dicho que no tengo hambre. Oye, por cierto, esto está siendo increíble. Muchísimas gracias por habernos traído. Lo estábamos hablando justo ahora mismo. ¿Dónde vas? A hacer la maleta. Me quiero ir de esta casa ya. Vamos. No empieces, Chloe. Si ni siquiera tenemos coches. Bueno, pues le decimos a los chicos que nos acerquen a alguna parada de autobús. ¿Y Edrian? Edrian, me da igual. Me quiero ir de una puta vez de esta casa. No me siento bien, ¿vale? 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 ¿Se puede saber que os hace tanta gracia? ¿Y ahora dónde vais? Búscanos. ¿Y vosotras me estáis vacilando? ¿Cómo hemos sido tan tontos? Engañó a madre para dividir su poder entre nosotros y así acabar con ella, matándonos uno a uno. El amor por un mortal es lo único que puede matarnos. Edrian, irá por ti. Intentará deshacer el hechizo con Chloe para que vuelva a sentir y... Bonile. Ella quiere acabar con todos nosotros para que madre no vuelva. Hay que encontrar una solución. Necesitamos su libro. A lo mejor puedo encontrar un hechizo, adaptarlo y devolverle toda su energía a madre. Alguno de nuestros hermanos volverá. Y al verte así, nos ayudará a salir. Marcos ha hecho mella en todos nosotros desde que te fuiste. Todos le siguen. Nos mandará afuera y acabarán todos enamorándose. Siento todo esto. Es por mi culpa. Ey, no, 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 no. Tú no tienes culpa de nada. Si no hubieras estado aquí, hubiera vuelto igual y nos hubiera matado a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy para bromas, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Crees que podríais acercarnos a alguna parada de autobús o algo así? Claro. Come algo y nos vamos. Come. Vale, ¿estás seguro que es el símbolo correcto, no? Sí. Una estrella de seis puntas. ¿Qué tiene en el centro? Un puente. Bien, vale. Tienes que acabar todas las cruces. Tengo la llave, pero hay que darse prisa antes de que llegue Marcos. No, 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 no abras. Vamos a llamar mucho la atención. Chavo, yo no puedo ir más rápido. Tú vigila. Estoy harto de que me digáis lo que tengo que hacer. Joder. Ángel, vigila. Esto acabará con la magia de la bruja aquí durante un tiempo. Vale, así podremos hablar con ella. Si consigues restaurar el vínculo entre tú y Chloe, morirás. Chicos, ¿cómo nos puede estar haciendo esto Marcos? Es nuestra familia. Lo tengo. Vale, rápido, rápido. A ver. щikático, fuerte, rápido ahora modede tú. Nostrum perpétua al ventum. Nostrum perpetua al vento. Nostrum perpetua al vento. Nostrum perpetua al vento. Nostrum perpetua al vento. Chloe, Chloe, Chloe. Esto no puede estar pasando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. Aunque si no tiene magia nos acercará por aquí. Ojalá pudiéramos salir. Pirarnos de aquí. Adrián, tú lo conoces todo ahí fuera. Mejor salir y morir que quedarnos aquí sin sentir. ¿Es algo? Joder. Edrian, Edrian, escúchame bien, ¿vale? Tienes que ir por Chloe y sus amigas y sacarlas de aquí. Hay que aprovechar el momento. No sé cuánto tiempo podemos retener a envidia. ¿Y nosotros qué? ¿Y madre? Todo este tiempo aquí para nada. Ángel, no seas egoísta. ¿Egoísta? Vale. Tienes razón. No pienso dejaros aquí. Chloe no sé si seguirá viva, pero tiene que haber algo en los libros. Ve tú. Yo me quedo con Ángel y lo busco. Voy yo. Nadie va a dudar de mí. Buscamos en los libros. No pienso dejaros aquí. A ver, es que escuchadme, por favor. Ey, Edrian, Edrian. Va, confíes en mí. Nunca ha dejado de hacerlo. Pues ve por ellas. ¿Se ha ido? Sí. Vale. No, tienes que ayudar. Ayúdame, ayúdame. ¿Dónde están los libros? Están aquí. Vale, creo que tengo una solución. ¿Cómo? Recuerda un hechizo. Vale, tenemos que dejar de sentir. ¿Qué? Sí, dejar nuestro poder. Hay que ser humanos. ¿Humanos? Olvidar a madre. Resignarnos. No, eso no podemos hacerlo. Ella nos dio la vida, Alex. Vale, ¿y tú crees que ella querría que lo perdiéramos todo? Venga, va, ayúdame con los ingredientes. Tráeme el libro. ¿Dónde está el libro? Ángel, ¿dónde está el puto libro? Hazme creer que de verdad somos valientes. Todo podría haber sido mucho más fácil, hermano. Siento mucho. No sientes una mierda. ¿Por qué regresaste? Porque os quiero. Y porque te guste o no, sois parte de mi familia. Y porque hagas lo que hagas, te perdonaré. Marcos. Ellas no son las culpables de lo que nos pasa. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Las cosas no son lo que eran. Y las personas tampoco. Lo he visto allá afuera. Por eso tenemos que cambiar, Adrián. Tenemos que evolucionar. Si las matamos, todo cambiará. Pero oye, ¿en qué nos convertiríamos nosotros? Madre nos dejó abandonados. Se sacrificó por nosotros. Para que nos pudiéramos. Hizo lo que cualquier madre haría para salvarnos. ¿O no te das cuenta? Nos dejó aquí. Hizo que perdiéramos la fe en todo. La fe ahora es esperanza. Confía. Confía en ti. Te perdonaré. Hagas lo que hagas, yo te perdonaré. Tiene que volver mi poder. Tiene que volver la magia. Tiene que volver mi poder. Tiene que volver la magia. Tiene que haber un símbolo aquí arriba. Marcos, no lo hagas. ¿Qué pasa? ¡Me asustaron! ¡Mierda! Ha vuelto la magia. ¿Qué estoy haciendo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Os he dicho que no jugáis con la magia! ¿Qué pasa? Ángel, ¿dónde estás? ¡Vale! Escúchame, ¿vale? ¿Qué hago? Tienes que prestarme atención, ¿vale? Tienes que ser fuerte. Ya está todo, solo queda un último ingrediente. Vale, ¿cuál es el sacrificio? No, Álex, no. Ángel, Ángel. Álex, no. Ángel, escúchame. ¿No vas a hacer nada por impedirlo? Todos tenemos derecho a ser libres. Ni puedo ni voy a obligar a nadie. No pasa nada, ¿vale? No tengas miedo. No me hagas esto, Álex, por favor. Yo te quiero. Y yo a ti. Por eso te lo pido, porque si no, no funcionaría. Yo no. Prefiero morir. Prefiero morir antes que cargar con la culpa. Yo no. ¡No, tú sí! ¡Eres mi hermano! ¿Quién mejor que tú, eh? No va a doler más que el amor. Tienes que hacerlo por nosotros. Es solo dolor. No voy a poder. No voy a poder. ¿Qué vas a ser así de egoísta? Te he comido. Ya todos tenemos miedo. Pero tú eres el valiente. Tú eres el valiente, ¿eh? Oye, yo voy a estar aquí. Vale, contigo siempre, siempre, siempre. Eh, el fin solo será el principio. Y no funciona, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Habremos confiado el uno en el otro. Y ya solo por eso valdrá la pena. Tranquilo. No sientes nada por él, ¿verdad? Chloe, no lo hagas. Le vas a matar. Chloe, mírame. Por favor. Él es de verdad. No lo pierdas. No os esforcéis. No siente nada por nadie. Chloe, cómete la fresa. ¿Podrás salir de aquí? ¿Seguir con tu vida? ¿Podré irme? Ajá. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él es mi amor. Él es mi amor, él es mi amor, por favor. Es esta noche. No, no. No, no. Edrian, Edrian, despierta. Edrian, tienes que levantarte. Tenemos que volver a jugar juntos. Alex, eres tú. ¿Qué ha pasado? Te echaba de menos. Bueno, siempre te he echado de menos, pero no pienses en mí. Estaré bien y te estaré esperando. No duele nada, ¿eh? Nada. ¿Estás solo? Estoy aquí, contigo. Lo siento. No tengo nada que perdonarte. Eres mi hermano, mi amor. ¿Qué sería la vida si no me lo hubieses enseñado tú? ¿Qué tendría valor sin ti? Tienes que despertarte, levantarte y recordar por qué merece la pena sentir vivir. Te quiero, Alex. Siempre. ¡Imposible! 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 Gracias.